A ver ¿Qué cojones? ¿Me has robado la sudadera? ¿El Juanito o qué? La sudadera de represent Pero este tío no tiene ningún tipo de vergüenza Me ha robado el nombre de la guild ¿Qué estás hablando? ¿Sabes tú qué cojones es? Dale, dale al play ¿Qué cojones? Y la sudadera tiene un año Me cago en su puta madre, tío ¿Qué cojones? ¿Será retrasado? ¿Será retrasado, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha robado la... ¡Me cago en su puta madre! Tío, pobrecillo, tío Tiene que estar hasta la polla ya Madre mía Se la comió bien, ¿eh? Se ha cagao, se ha cagao Se ha cagao basto Si regresa, ¡ha hecho una paja! ¡No es!